Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 ¡Aplausos! Está presente este comité, que está en su representación del comité que redica el Pau de California. Dicho comité no tuvo las posibilidades de estar presente acá con nosotros, pero acá quienes lo representan se han hecho de cargo de haber organizado estos preparativos de este día 28. Hoy 28 de septiembre de este 2011, a las primeras horas de esta mañana, han dado inicio los primeros festejos de nuestro santo patrón San Jerónimo, que son patrocinados por nuestros paisanos que redican en los Estados Unidos. Presidente Municipal, les doy las gracias por ver ustedes, de hecho, este grande recibimiento tan especial a nuestros paisanos que están presentes acá con nosotros, que ellos vienen de los Estados Unidos. Muchas gracias a las autoridades municipales. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!